Es decir, todo un conjunto de gestos y de estrategias. Y para hablar de él, está con nosotros José Ávila Herrera, él es miembro del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Es un gusto verte después de mucho tiempo. Deberíamos encontrarnos para hablar además de otros temas, ¿no es cierto?, distintos a los que nos juntaban antes. ¿Por qué no comenzamos por explicar cuál es la situación? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento? O sea, ¿por qué el Congreso de la República considera que es pertinente abrir una investigación, abrir un proceso? Además, se supone porque ustedes habrían cometido faltas graves. Así es. Que la conclusión sería la destitución. Así es. Bueno, Nicolás, quizás una brevísima introducción. Mira, desde que la Junta se instala y comienza a desarrollar un trabajo ético, un trabajo impecable en el manejo de la cosa pública, pues el Congreso ha venido haciendo un seguimiento bastante extraño a la Junta, ¿no? Presentando proyectos de ley para flexibilizar los criterios a fin de remover a la Junta, ahora presentando acusaciones constitucionales, una moción del orden del día, propuestas ahí para retirar al Perú del sistema interamericano. Es decir, todo un conjunto de gestos y de estrategias para poder, pues, dinamitar a una entidad. La Junta Nacional, Nicolás, responde a una experiencia en Europa. O sea, para evitar la manipulación política en los nombramientos de los jueces, en los procesos disciplinarios a los jueces, en Europa, pues, crean esto que se llama los consejos de judicatura. Y por eso que el llamamiento que hace el alto comisionado es, oigan, la política no debe tocar ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni estos órganos que nombran a jueces y fiscales. Los tres son piezas claves del sistema de justicia. No pueden meter la mano, no puede haber una injerencia política porque todo se contamina. Entonces, por eso que el alto comisionado solicita al Estado peruano actuar conforme a ese tratado de la independencia del sistema de justicia. Eso es manejar la cosa pública con responsabilidad. Ya, pero digamos, el antecedente de la Junta Nacional de Justicia era el Consejo Nacional de la Magistratura. Digamos que se le ha cambiado el nombre, pero al final, en el fondo, en realidad es lo mismo. No es cierto, tiene la misma función. Con algunos matices de cambio, ¿no? Claro, pero el problema es que el Consejo Nacional de la Magistratura se pervirtió completamente. Es decir, en toda esta historia de los cuellos blancos y la investigación que felizmente se ha retomado, porque esa investigación, y yo lo digo con conocimiento de causa, yo he hecho un seguimiento de lo que estaba pasando en los cuellos blancos y era escandaloso que estuviera parado y que no avanzara y que no se supiera quiénes estaban detrás de esas comunicaciones telefónicas y hasta dónde llegaba la red, ¿no es cierto? Y llegaba al Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Esa es la mejor evidencia de que cuando hay una interferencia en la política, en este órgano que era el Consejo Nacional de la Magistratura, mira todo lo que ocasionó. Jueces y fiscales, ¿verdad?, que no tenían los méritos, eran nombramientos políticos. Esas son las consecuencias, pues, de la introducción de la política en el sistema de justicia. La experiencia que tú dices del Consejo Nacional es la mejor prueba. Por eso que ahora, cuando se crea la Junta Nacional con un 86% de expresión de un referéndum, claro, Nicolás, nosotros hemos hablado muchas veces de la importancia de manejar la cosa pública con seriedad. Por eso que nosotros, desde el 6 de enero del 2020, nada de recomendaciones, nada de llamadas, prohibido las llamadas telefónicas. Claro, lo hemos manejado con altos estándares de integridad de esta institución. La política no ha podido llegar, no ha podido penetrar. Porque, digamos, el cargo que hacen los sectores más conservadores del Congreso es que la Junta Nacional de Justicia está capturada por lo que ellos llaman caviares, ¿no es cierto?, y que finalmente lo que se trata es de quitarle a los caviares el control de esta institución que está decidiendo quiénes son y quiénes no son jueces, y que la prueba son las investigaciones o las investigaciones sobre Patricia Benavides. Eso se ha convertido en uno de los temas de discusión. Así es, pero eso es una mirada equivocada. ¿Por qué caviar? Yo vengo de Arequipa, Nicolás, no sé de dónde tengo yo de caviar, pero no. La Junta se ha manejado con los altos estándares de integridad. Si se han removido 260 jueces y fiscales en tres años, se les ha removido con un proceso, respetando el debido proceso. Si la fiscal de la Nación tiene investigaciones, no es por actuación de oficio, sino porque los ciudadanos presentan denuncias contra los jueces, los fiscales, y por ley corresponde investigar. O sea, ¿cuál sería el otro escenario que presenta? ¿Usted, Nicolás, podría presentar una denuncia contra la fiscal de la Nación y no podríamos investigar? Yo estoy revisando, digamos, más allá de la interferencia del Congreso, ¿no es cierto? Hay algunos temas que tienen que ver con el ejercicio de la función en la Junta Nacional de Justicia. Yo he visto el amparo que ha presentado Patricia Benavides que ha sido admitido y los argumentos no son deleznables. O sea, lo que dice es ¿quién es la ponente de esta investigación? La doctora Inés Tello. La doctora Inés Tello tiene un hijo que trabaja de viceministro. ¡Exitosa! En un nombramiento en que en la cadena de decisiones participa el señor Otárola, pero el señor Otárola está siendo investigado por la señora Patricia Benavides. Entonces, ¿cómo una persona que está vinculada familiarmente a alguien que depende laboralmente de alguna manera de uno de los investigados va a conducir esta investigación? O sea, no sé, es decir, no tienes que acusar o sospechar de nada, pero digamos, no es lo mejor que la doctora Inés Tello sea la que conduzca esta investigación. A mí me parece razonable el argumento. Bueno, pero hay mecanismos, Nicolás. La ley establece mecanismos. Cuando hay una situación como esa, ahora, hay una aclaración que hay que hacer ahí. O sea, el hijo de la doctora Inés Tello ya había renunciado meses, bastante meses atrás. Entonces, claro, la doctora Inés Tello presentó una solicitud. Yo quiero inhibirme de este caso, pero esa solicitud en el Pleno se evaluó jurídicamente y no había razón para aceptar una inhibición. Entonces, ella continuó en la investigación. Entonces, las cosas se manejan a la luz de lo que dicen las leyes. Ella cumplió con Inverse y el Pleno evaluó la situación. O sea, fue una decisión del Pleno que ella continuara a la cabeza de la investigación pese a la... Claro, pese a que ella se inhibía. Por supuesto. el otro tema que está en el cuestionamiento que ha sido amparado es el adelanto de opinión. Es decir, IDL Reporteros publicó una información que era absolutamente reservada y que evidentemente ha tenido que salir de algún miembro de la Justa Nacional de Justicia. Ese hecho, Nicolás, yo como miembro del Pleno te puedo decir públicamente que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la investigación que tiene la doctora Tello contra la fiscal de la Nación todavía está investigando. Entonces, ¿qué es lo que se podría haber filtrado? Yo creo que ahí es que los periodistas han construido una teoría periodística en base a la resolución del inicio. Se puede construir, ¿verdad? Pero, de que hayan filtrado, de que la Junta haya dado esta información, la rechazo tajantemente, Nicolás. Ahora, hay un tema incluso previo a este. Cuando se ha hablado del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, hubo en algún momento un incidente con uno de los miembros del Consejo que no pasaba por el aro, por así decirlo, y se produce una reunión conspirativa donde participa el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, participa el doctor Rock, famoso, y algunos otros personajes, el congresista Reatei, y lo que hay son coordinaciones para sacar a este miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y poner en su reemplazo a la doctora María Zavala que estaba en esa reunión. Es decir, la doctora María Zavala estaba en una reunión donde lo que estaban discutiendo es que hay que sacar a este del Consejo para que entres tú que eres más amigable digamos con la gente que quiere controlar el Consejo. La doctora María Zavala en la Junta Nacional de Justicia no debería estar. La doctora María Zavala en esa investigación fiscal Nicolás ha dado su versión, se ha defendido, ha aclarado y creo que pues no no ha habido mayor impacto sobre ese tema entonces ella no tendría ninguna razón para poder seguir sirviendo al país pues formando parte de esta entidad jurídicamente digamos procesalmente Pero como se dice no solamente hay que serlo sino parecerlo o sea el solo hecho porque lo que ella no ha podido negar es que ella estuvo en esa reunión y que dice que estuvo por razones sociales o sea con una agenda con un congresista que estaba en el teléfono coordinando los votos para ver cómo hacían para sacar un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura con una acusación constitucional que al final no progresó exitosa pero había ahí la voluntad de digamos de pervertir completamente la presencia de una persona y reemplazarla por otra en el Consejo Nacional de la Magistratura yo puedo entender es un asunto o sea ella misma debía inhibirse no solo de participar en lo que tenga que ver con estos temas sino de ser parte de una institución no la doctora a ver hay dos cosas Nicolás yo creo que la doctora cuando se presentó al concurso ella ha aclarado toda esta situación y bueno pues los miembros de la Comisión Especial que nombraron a los miembros de la Junta evaluaron esa situación si jurídicamente no había ninguna razón para impedir su postulación bueno pues hay una respuesta jurídica ahora que la doctora Zavala en los procesos se ha inhibido se han inhibido en varios procesos la doctora Zoraida Ábalos y en varios procesos ella se ha inhibido de participar o sea éticamente ella ha tenido una respuesta correcta yo creo Nicolás que aquí lo que creo que nos debe preocupar es esta injerencia de la política en un organismo constitucional autónomo yo quiero retomar la introducción que tú haces sobre el llamamiento que hace el alto comisionado eso no le hace bien hay una afectación al orden constitucional porque yo lo que te quiero invitar a la reflexión es que pasa si nos remueven el Congreso remueve a los siete miembros la pregunta que le quiero hacer a los ciudadanos y a ti mi querido Nicolás es no hay este consejo quien nombra jueces y fiscales acuérdate que hay ocho mil quinientos fiscales a nivel nacional probablemente el cincuenta por ciento son provisionales hay el cincuenta por ciento casi de provisionales de jueces son tres mil quinientos jueces a nivel nacional entonces nosotros estamos tratando de hacer procesos de selección y nombramiento estamos haciendo procesos de ratificación si se retira si se remueve a los miembros del consejo de la Junta Nacional de Justicia este organismo se paraliza y se paraliza todo el sistema de justicia yo creo que el congreso está no sé cómo definirlo absolutamente desubicado con respecto a su papel y que no son conscientes que tienen unos niveles de aprobación que no les no les deberían permitir hacer lo que pretenden ¿no es cierto? que fuera de la realidad completamente no solamente les falta razón sino les falta legitimidad para actuar sin embargo eso no nos exime de discutir sobre el papel de la Junta Nacional de Justicia y cómo las cosas podrían ser distintas y ahí es donde se plantea la discusión es decir lo que dice Patricia Benavides es que la Junta Nacional de Justicia está interfiriendo en su labor ¿no es cierto? o sea por ejemplo la discusión sobre los cuellos blancos a mí me parece absolutamente correcta haber removido la decisión de haber removido a los miembros que estaban de la fiscalía que estaban investigando el caso de los cuellos blancos ¿por qué? porque acá nosotros hemos denunciado cómo eso no estaba funcionando el trato absolutamente no sé benévolo con Walter Ríos ¿no es cierto? el maltrato a colaboradores que estaban dando información clave el retraso en el deslacrado de la información sobre las llamadas telefónicas la cantidad impresionante de gente que tiene 70, 80 llamadas en momentos en que ellos personas cercanas a ellos o sus clientes cuando eran ojo estaban litigando y que no están incluidos en la investigación es más en el caso de María Zavala ¿por qué esa investigación no avanzó? o sea hubo o no hubo por supuesto que hubo la pretensión de remover un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura entonces la investigación tiene que concluir en algo no quedar ahí en la nebulosa como ha quedado entonces yo creo que razones para cambiar al equipo de la bajato de la bajato perdón de Cuellos Blancos estaba absolutamente justificada y ahora empiezas a ver los resultados ¿no es cierto? o sea por ejemplo cuando tienes al Ministro de Justicia que resulta que no solamente tiene 34 llamadas con Inostrosa y Walter Ríos sino que además pide explícitamente favores es una información que ahora se tiene gracias a que se activó la investigación nuevamente como debería ser entonces a mí no me parece una razón esta ¿no? por ejemplo lo de la Junta Nacional el caso Cuellos Blancos yo te puedo yo puedo comprender tu perspectiva y tu explicación yo lamentablemente por mandato de la ley no puedo pronunciarme sobre este tema porque yo soy un miembro del Pleno y en algún momento tengo que emitir un voto así que quiero tener mucho cuidado de no hacer ningún juicio de valor sobre estas decisiones de la Fiscalía de Nación pero lo cierto es que evidentemente la Fiscal de la Nación ha planteado una demanda competencial un poco por lo que tú señalas y bueno pues ahora el Tribunal Constitucional es el que definirá si la Junta tiene competencia para investigar ese tipo de decisiones que adopta la Fiscal de la Nación en consecuencia hay que ser respetuosos de la jurisdicidad en el país dejemos que la jurisdicción constitucional porque claro el problema es que no no puede repetir opinión ¿no es cierto? no puedo incluso el caso de la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana es un cargo muy grave pero es algo que se tiene que probar ¿no es cierto? o sea como sus decisiones han terminado favoreciendo efectivamente a su hermana y si su hermana va a obtener impunidad o no a partir de su decisión eso tendría que acreditarse al final del proceso así es que no ha terminado no ha terminado es un proceso que está en marcha no ha terminado por eso que nos llama la atención que se diga que se ha filtrado la información en el sentido de que no pero me refiero me refiero a que el proceso con respecto a la hermana de la fiscal de la nación no ha terminado eso es un proceso que entiendo que está en marcha así es así es entonces esos son temas que claro como tú bien te has dado cuenta yo no puedo opinar pero lo que lo que sí nos llama la atención mi querido Nicolás es esta preocupación de esta de esta estrategia esta articulación del poder político del congreso de querer pues avasallar un organismo constitucional y eso no le hace bien al país mi querido Nicolás te hago recordar que Perú nuevamente ha reafirmado su voluntad de ingresar a la OCDE a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y uno de los indicadores de la OCDE uno de los requisitos es claramente este ahora tener estabilidad hoy en la tarde va a haber una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia donde se va a ver la moción de orden del día presentada por la congresista Patricia Chirinos para investigar por 14 días o sea ya les pusieron plazo 14 días para removerlos eso eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que preocupa al alto comisionado en ninguna parte del mundo tú puedes someter a una persona o a una institución a un proceso pues con 14 días o sea y lo más grave Nicolás es ¿cuáles son las imputaciones? sí lo de Zoraida lo de Zoraida va a haberse pronunciado del comunicado pero toda institución tú como periodista lo sabes o sea ¿qué es lo que se exige en una sociedad que las entidades comuniquen que expresen su parecer? bueno la Junta ante una decisión del Congreso lo que ha hecho es sacar un comunicado en un lenguaje absolutamente respetuoso ¿cuál es la falta grave? ese hecho ¿dónde está? ¿en qué parte de la Constitución está como falta grave? eso es lo grave Nicolás eso creo que no es solo la pretensión de remover a los miembros de la Junta sino los argumentos para hacerlo sí claro son absolutamente deleznables o sea de lo que se trata es de sacarlo y como en otros casos no se necesitan razones se necesitan votos así es y eso jurídicamente es inaceptable eso está malo esa es la preocupación que tiene el acto comisionado eso no nos exime de la otra discusión que ya daremos en otro momento cuando tengan una resolución dado Nicolás pero yo quiero a través de tu programa hacer esa reflexión al Congreso que tengan cuidado vamos mejor a la pausa si lo permite por favor vamos a la pausa y regresamos son 9 y 30 de la mañana y están nuestros estudios José Ávila Herrera que es miembro de la Junta Nacional de Justicia que si ocurre lo que pretende Patricia Chirinos esta tarde se reúne en la Comisión de Justicia se abre un proceso de investigación que ella plantea dure 14 días al final de los cuales esto irá al pleno para votar la destitución por falta grave de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia esa es la situación en la que estamos y el argumento es que cuál es la falta grave por el pronunciamiento sobre la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos esa es la razón ese es el hecho que invocan como falta grave pero nuevamente le digo la opinión pública para que un ciudadano pueda ser sometido a un proceso sus conductas tienen que estar tipificadas en la ley en la constitución y en segundo lugar tiene que ver un procedimiento donde tiene que establecer las etapas para que la persona pueda defenderse o pueda ofrecer prueba para poder garantizar digamos su honra su reputación no hay ninguno de los dos no hay falta graves no están establecidas solamente hay hechos y en segundo lugar no hay un procedimiento establecido entonces la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en verdad nos llama ¿qué debería ocurrir? o sea el problema es que si se actúa con razonabilidad esto no debería proceder ¿no es cierto? así es que eso es lo que esperamos que la Comisión de Justicia vea y analice los hechos y diga bueno yo no puedo los hechos que me están diciendo la moción del orden de día no están tipificadas en la ley uno y en segundo lugar no tengo un procedimiento o sea yo no puedo en ese momento crear un procedimiento y tampoco en ese momento no puedo crear una falta grave de acuerdo yo insisto o sea yo creo que eso está mal pero sin embargo en el otro lado acá hay una controversia y en el centro está Patricia Benavides como fiscal de la nación entonces por un lado se dice removió una fiscal que investigaba a su hermana para favorecerla y protegerla eso está por verse porque esa investigación no ha terminado en segundo lugar el tema de su tesis no es una obligación presentar su tesis si el Estado no está ahora ¿por qué no aparece? ya es un asunto que crea suspicacia pero ¿qué tenemos en el otro lado? o sea en el otro lado tenemos que ha creado la fiscalía para la lucha contra la corrupción del pueblo que está funcionando está funcionando de una manera muy eficiente porque está desmontando redes de corrupción que eran incluso previas o sea no es solo que le ha pegado a Castillo sino que está desmontando redes de corrupción que existían antes de Castillo y que siguen existiendo después de Castillo en segundo lugar pese a las presiones a las que ha sido sometido no ha removido el equipo Lavajato no lo ha removido ahí están y están teniendo resultados con la declaración de Barata por ejemplo que ha sido determinante en tercer lugar removió al equipo que investigaba Coyos Blanco fue un error yo creo que no y lo ves por los resultados que esa investigación está avanzando a una velocidad que no ha avanzado durante años en meses han hecho lo que no se ha hecho en años entonces desde ese punto de vista creo que que su papel es es yo sé que lo que voy a decir no le gusta a alguna gente pero es decir que de esto ha hecho mal y para ya la cereza es que le ha abierto una investigación no solo por homicidio por genocidio a Dina Boloarte y a Alberto Tárola o sea no era eso lo que había que hacer por supuesto que había que hacerlo y lo hizo entonces no es que es decir pese a que está sometida a mucha presión y en una situación muy complicada está tomando decisiones que yo creo que son razonables que deberían valorarse Nicolás en el espacio del debate democrático versiones y esas miradas que tú tienes pues son válidas en el debate para la opinión pública en mi caso yo lamentablemente no puedo hacer ningún tipo de valoración porque precisamente yo voy a tener competencias sobre esas investigaciones pero lo cierto es que pues la Junta Nacional en el marco de sus competencias ha recibido denuncias y nosotros por ley tenemos que primero acopiar elementos en otros iniciar una investigación preliminar y todo lo que se desarrolla en este momento pues está siguiendo su proceso regular en consecuencia sobre esto evidentemente yo por ley no puedo hacer ningún tipo de pronunciamiento pero lo que tú señalas yo creo que eso es interesante para la opinión pública para en realidad en el marco de un debate democrático tus perspectivas pues son interesantes para esos efectos yo creo que hay que poner las cosas en la balanza hay que poner las cosas en la balanza y que es lo que le conviene al país y al proceso de lucha por la justicia en el que estamos no es cierto o sea donde tienes la bajato donde tienes niveles de corrupción espantoso tienes el tema de los collos blancos que es un asunto que es clave para el país porque hay que limpiar el sistema de justicia no es cierto es decir y tienes que esclarecer a fondo la responsabilidad de las muertes de diciembre y enero último o sea estos son temas clave entonces la pregunta sobre estos temas clave cuál ha sido la conducta de la fiscal de la nación y eso yo creo que es lo que deberíamos estar discutiendo para ser justos repito mi querido Nicolás yo creo yo creo que esas perspectivas son interesantes para el debate para la opinión pública pero bueno la fiscal de la nación pues ha interpuesto su amparo para terminar qué pasa si el congreso de la república resolviera destituirlos va a haber quienes van a decir esto es inconstitucional ustedes han discutido esto qué harían en la eventualidad de que los declaren destituidos por falta grave van a acatar esa decisión del congreso o van a reclamar la inconstitucionalidad de esa decisión no yo creo que cuando una persona asume el liderazgo de una institución pues voy a recurrir a todos los recursos legales para poder cuestionar y poner entredicho esa decisión del congreso de remover haremos los interpondremos los recursos legales que nos faculta la ley internamente y cuál es eso eso es decir dónde al tribunal constitucional probablemente una acción de amparo una acción de amparo en el sistema de justicia nacional claro y también hay un escenario de la jurisdicción supranacional para eso sirve la jurisdicción supranacional eso lo tienen que entender los 34 millones de peruanos cuando uno no encuentra justicia o no está de acuerdo con las decisiones de la justicia peruana pues tiene la jurisdicción supranacional entonces no podemos nosotros en un discurso decir bueno el sistema hay que retirarnos no el sistema sirve para eso para protección a los ciudadanos ahora evidentemente Nicolás lo que nosotros esperamos es mesura por parte de los legisladores o sea remover a los miembros de un organismo constitucional es afectar seriamente el marco constitucional y tiene muchas implicancias puede paralizar porque claro no van a poder entrar jueces titulares no van a poder entrar fiscales titulares y puede haber Nicolás eso es lo que quiero que entienda la opinión pública o sea puede haber un ciudadano Nicolás Lúcar denuncia a un fiscal que por un acto de corrupción ¿verdad? más allá del proceso penal hay que sacarlo pero como ya lo ha removido a la junta nadie lo puede sacar nadie lo puede sacar pero lo que me queda claro es que ustedes lo que sostienen es que lo que está haciendo el congreso no está dentro de sus atribuciones no sería constitucional y ustedes van a resistir si una decisión de estas características se produce nosotros nos vamos a presentar a las citaciones de la comisión vamos a llevar los argumentos ¿verdad? si se toma una decisión que no es acorde con la constitución aplicaremos los recursos legales ¿verdad? el escenario internacional también y lo que a mí me preocupa es que decisiones del congreso como estas pues en un escenario de una jurisdicción supranacional es llamar es generar responsabilidad internacional del Estado con implicancias económicas o sea hay que hacer un poco de conciencia sobre este tema malas decisiones en el sistema interamericano eso puede implicar pues responsabilidad internacional ¿y qué significa responsabilidad internacional? es mala imagen para la comunidad internacional eres un país que no respetas la jurisdicidad y claro eso tiene un impacto en lo económico porque los inversionistas dicen bueno si en ese país no se respeta la constitución y las leyes nadie va a querer invertir en el país José Ávila Herrera miembro de la Junta Nacional de Justicia ha estado con nosotros muchas gracias no muchas gracias a ti Nicolás muy amable se extraña a Jorge Santisteban de Noriega si claro hemos venido a hablar mucho sobre su serenidad su inteligencia su sobriedad ¿no? sobre todo su serenidad en un momento como este exactamente es lo que tanta falta nos hace por eso se le extraña muchas gracias por estar acá no a ti Nicolás muchas gracias